Gracias, doctora Cristina. Nosotros vamos a una breve pausa y a regresar a autoridades en la salud. Esto es Tu Salud, Tu Familia. En Emerson Clinical amamos la salud. Con responsabilidad y compromiso lo demostramos, dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación, para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida. Hay una expresión muy importante que mejora tu belleza, con poderes extraordinarios, y es la sonrisa. Top Dental. Cuida esa parte especial de tu vida, con servicios dentales como extracciones, rellenos, frenillos, implantes y muchos otros servicios más. Ofrecemos planes de pagos accesibles que se ajustan a tu presupuesto. Y lo mejor de todo, con doctores que hablan español. Visítanos en Fairfax y Manazas, y da el primer paso a la sonrisa perfecta, por tan solo 69 dólares. Top Dental. Te hacemos sentir como en familia. Su futuro empieza ahora. Marta Tavares y Carlos Carrillo, con más de 30 años trabajando en familia para su familia. Expertos en mercados locales, amplia experiencia, respuesta rápida y personalizada. Habilidad para negociar a su favor, logrando excelentes beneficios para comprar y vender su casa propia. Su casa es su tesoro. Muy feliz de haber conocido al Dr. Sandoval, con su equipo, la clínica son súper geniales. Han ayudado a toda mi familia, mi abuela, mi mamá, yo. Y pues estoy muy feliz de estar con ellos, de pasar consulta con ellos. Y creo que el Dr. Sandoval es un gran doctor. Mi nombre es Carla Paredes, trabajo para el Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Mi trabajo diario es especialista en salud comunitaria. En el día de hoy les quiero conversar sobre un programa que tenemos disponible para la comunidad hispana que se llama Tomando Control de su Salud. Este programa es para que cualquier persona con diabetes, pre-diabetes o otra enfermedad crónica pueda participar. El programa consiste en seis semanas. Durante esas seis semanas van a haber sesiones de dos horas y media. Durante esas sesiones las personas pueden aprender sobre hacer planes de acción, leer las etiquetas y lo que es muchísimo más importante, entender el concepto de lo que es comer saludablemente. De incorporar el ejercicio a su rutina diaria, de la importancia que consiste en descansar bien y manejar el estrés de la rutina diaria. Muy bien, ahora nos preguntaremos. Ya tenemos la información sobre lo que es comer saludablemente. ¿A dónde podemos ir para accesar a comida saludable? Les recomendamos accesar a las autoridades del condado donde usted vive y pedir información sobre los bancos de comida disponibles que hay en su localidad para que averigüen sobre los horarios de atención y la ubicación. En estos bancos de comida hay opciones disponibles para nuestra comunidad para que tengan acceso a vegetales frescos, a frutas y otro tipo de alimento que son importantes en la dieta diaria. De igual forma, lo invito a que se comunique con las autoridades de su condado para pedir información de los centros comunales y de los centros recreacionales sobre los programas disponibles para usted y su familia. ¿Sabían que la diabetes también está asociada con la salud de los dientes? Veamos qué nos dice la doctora Debbie en el próximo segmento. ¡Adelante! ¿Cuál es la relación entre la salud oral y la diabetes? Nosotros sabemos que la diabetes es la dificultad de procesar los azúcares. Tanto la diabetes 1 como la diabetes 2 afectan a todas las partes del organismo, incluyendo sus dientes. Entonces, ¿cómo se afecta tu sonrisa cuando tienes diabetes y qué tienes que hacer? Entonces, lo más importante que tenemos que saber es que la diabetes es un factor incidente en la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal es la pérdida del soporte óseo de los tejidos y el sangramiento de las encías. Es la inflamación de todas las encías que al final llega a la pérdida del soporte óseo. Y además, es un lugar donde se mantienen todas las bacterias y se infecta bastante esa zona. Entonces, la diabetes va a ayudar a que esto se ponga mucho peor. ¿Por qué? Porque primero, no van a sanar tan bien los tejidos. Segundo, van a haber más azúcares en la boca y va a ser mucho más difícil de eliminar las bacterias. De hecho, por haber más azúcares en la boca, va a ser más difícil de curar tu diabetes. Tercero, vas a tener la posibilidad de que ocurran enfermedades como cándida, que es hongos, que son oportunistas y entran en la boca. Y además, va a disminuir la posibilidad de sanar tus tejidos. La razón es que tienes el nutriente o los vasos sanguíneos están dañados o están disminuidos. Entonces, los nutrientes que están ahí van a ser menos y va a haber mucho más contaminación de las bacterias, el discreto de las bacterias. Entonces, todo esto afecta mucho a la boca. Entonces, tienes que tener cuidado. ¿Cómo puedes prevenir esto? Tienes que identificar si tienes enfermedad periodontal. Tienes que ir a tu dentista. Tienes que asegurarte que tu dentista tenga una muy buena relación con el médico. Que se comuniquen los resultados. Mantener tus valores de azúcares al mejor nivel. Tratar de consumir menos azúcares y menos cosas de carbohidratos para poder mantener tu boca sana. Cepillarte los dientes. Y simplemente ir al dentista y evitar que encomience la enfermedad periodontal o que progrese. Acuérdate, es una enfermedad crónica y la tienes que mantener. Entonces, cuídate mucho, cepíllate y habla con tu dentista para evitar todos estos problemas y ayudar a tu cuerpo a combatir la diabetes. El doctor Fabián hizo sobre de mi persona. Me ayudó muchísimo. Él me ayudó muchísimo. Yo me siento bien ahora de mi salud. Y así espero que sigan visitando a muchas más personas. El doctor Sandoval me ha ayudado mucho. Me ha ayudado en mis enfermedades. Gracias a él me siento estupendo. Ahora soy otra persona. Me siento diferente gracias a él. Bienvenidos a Pregúntale al Doc. Déjenme decirles que Tu Salud, Tu Familia participó en la Feria de Salud y Fitness de NBC4 y Telemundo 44. Donde rifamos dos televisores plasma. Gracias a todos los que participaron. Y felicidades a Sandra Molina y Omar Valencia, los ganadores de los televisores plasma. Estén atentos a todas las sorpresas que les traeremos por las redes sociales. Ahora, pregúntale al Doc. Veamos qué preguntas le tienen al doctor Fabián esta vez. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor Fabián? Quiero saber qué es una cosa que me ha salido por aquí. Que se me pone como roja. Dicen que es un chupete, pero no es chupete. Cuando nos salen moretones en el cuerpo y no sabemos por qué, puede ser a causa de falta de vitamina K. Es una de las razones más comunes de las cuales vemos estos moretones. Pero también hay condiciones muchísimo más severas que en realidad, si nos salen estos moretones, deberíamos saber un médico. Y le recomiendo que empiece con un dermatólogo. Me encantan las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Aquí como el joven Carlos que nos pregunta sobre los filtros de aire en las casas y en los carros. Mira, los virus están por todo lado. Del momento de que un virus llega al filtro de la casa o al filtro del carro, ya no es un virus activo. Porque el virus de cualquier tipo, la mayoría, solamente viven unas 3-4 horas en el ambiente en el cual se adhieren. La forma que nos contaminamos es si alguien nos estornuda directamente a la cara o le damos la mano después de que han sido contaminados ellos mismos con el virus. Si ustedes van a tocar la puerta, ese metal puede mantener el virus vivo un poco más. Así es que es muy importante siempre utilizar esos limpiadores de mano que tienen un poquito de alcohol para que se desinfecten y no contaminen a las otras personas. Doctor, mi hijo tiene 10 años y sufre de estreñimiento. ¿Qué hago? Gracias Carla por esa pregunta. De hecho, el estreñimiento es muy importante. No es ningún chiste. Y además, para un niño menos de 10 años, en realidad, que no esté yendo al baño todos los días, sino cada 3 días, hay muchos problemas que podemos encontrar. Puede ser falta de agua, puede ser falta de fibra o inclusive un problema más severo en el sistema digestivo del niño. Se pueden manejar de diferentes formas. Muchos padres les dan sido las pasas a los niños. El jugo también, porque eso les ayuda con el sistema digestivo. También hay polvos que se les puede revolver en sus juguitos para que les ayuden a desarrollar esa fibra. Pero por favor, si su niño tarda más de 3 días en ir al baño, es importante de que vaya con su pediatra. Ya lo saben. Si tienen alguna pregunta o duda, dejen sus preguntas en los comentarios, que el Dr. Fabián contestará sus preguntas todas las semanas. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias, Lili. Aquí termina el programa el día de hoy. Pero no nos vamos. Seguimos activos en nuestras páginas sociales de Twitter, Instagram y Facebook. Háganos like. Háganos preguntas que ustedes tengan a sus inquietudes de salud y médicas, que a los próximos programas a lo mejor se las contestaremos. Como les digo, aquí termina. Nos vemos la semana que viene en tu programa, Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el Dr. Fabián. En Emerson Clinical amamos la salud. Con responsabilidad y compromiso lo demostramos, dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación, para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida. Hay una expresión muy importante que mejora tu belleza, con poderes extraordinarios, y es la sonrisa. Top Dental. Cuida esa parte especial de tu vida, con servicios dentales como extracciones, rellenos, frenillos, implantes y muchos otros servicios más. Ofrecemos planes de pagos accesibles que se ajustan a tu presupuesto. Y lo mejor de todo, con doctores que hablan español. Visítanos en Fairfax y Manazas, y da el primer paso a la sonrisa perfecta, por tan solo 69 dólares. Top Dental. Te hacemos sentir como en familia. Su futuro empieza ahora. Marta Tavares y Carlos Carrillo, con más de 30 años trabajando en familia para su familia. Expertos en mercados locales, amplia experiencia, respuesta rápida y personalizada. Habilidad para negociar a su favor, logrando excelentes beneficios para comprar y vender su casa propia. Su casa es su tesoro.